Nos encontramos con la señora Carmen Rosa, que es pobladora de aquí del barrio de Pariapuquio. Señora Rosa, muy buenas tardes. Por favor, coméntenos, ¿cuál es el motivo de su molestia? Mire, señorita, lo que nos molesta es que desde febrero han hecho los hoyos diciendo que es para el desagüe. Pero hasta el momento lo han dejado ahí abandonado. Un mes han estado abandonados los hoyos. Entonces, luego vinieron a abrir esta zanja diciendo que es para la tubería, que tenían que cambiar la tubería porque anteriormente la tubería ha sido en medio. Y ellos quieren poner acá a un costado la tubería para que la tubería del desagüe vaya en medio. Pero, señorita, ¿qué pasa? Ellos han dejado abandonado la obra, ya no continúan, ya no dan la cara. Entonces, señorita, eso es nuestro reclamo de nosotros, de todos los vecinos que somos afectados. Mire, incluso hoy día una señora, bueno, mi vecina está embarazada y hasta con los dolores. Era, su suegra lo ha llevado cargado hasta abajo para que lo lleve a la posta porque no entra ni movilidad. En la ciudad de Cajamarca, ¿y cuánto tiempo me decía? Diez minutos fue. Diez minutos. Cargado, imagínense. Si por ahí, por el camino da luz, ¿qué se va a hacer su suegra ahí con la señora? Claro. Y, señorita, como le digo, mire, esto está peligroso para los niños. Mire, cómo está, ve. Cómo está esta zanja llena, producto de la lluvia, está lleno de agua. Ve, cómo está. Y ahora, mire, hay otro hoyo profundo. Un hoyo profundo. Un hoyo profundo. Lamentablemente, no están todos los vecinos ahora para que les permitan su molestia porque ellos están trabajando ahora, ¿no? Pero, mire, señorita, esto, usted ya está presenciando acá, cómo es esto, es un desastre. Mire, acá hay un hoyo puro agua. Si es, en la noche no se ven. Si es que logran acaerse. Por ejemplo, un niño. Acá hay poste, pero no hay alumbrado, mire, alumbrado público no hay. No hay, mire, alumbrado público no hay. No hay, señorita. Hay personas ancianas. Tenemos que estar alumbrándonos con nuestro celular o con un foquito. Las autoridades no hacen nada por este barrio. No hacen nada. Solo en campaña. Solo en campaña nada más vienen a visitarnos. Y después entran al poder, se olvidan de nosotros. Así no es, señorita. Reclamado al señor alcalde, el señor agente de Alcantara, que por favor se acuerde que Pariapuque también es Cajamarca. No solamente es, nosotros no, también pertenecemos a Cajamarca. También, como se dice, pagamos nuestros tributos, señorita, para que. Alumbrado público no hay nada. Parques y jardines no hay ni parques ni jardines. No hay nada y el trocibo de agua sale, señorita. Claro, señorita. Eso es mi reclamo a mí. Esa es mi gran molestia a mí, que me indigna. Que mire cómo está ese hoyo. Imagínense, hasta los animales se caen. Pobrecitos, para que salgan ya no pueden. Totalmente peligroso. ¿Y hasta dónde va este hoyo? Más o menos unas cinco cuadras. Cinco cuadras continúa. Cinco cuadras. Cinco cuadras continúa. ¿Todo el barrio? Todo el barrio. Y somos afectadas, porque mire, ¿dónde tenemos que jalar nuestra movilidad? Ya no podemos llegar a nuestro domicilio con nuestros niños, ahora que hay clases. Nos hacemos tarde, en la mañana. A las seis de la mañana hace un frío, que a los niños tenemos que así llevarles, pues. Porque están lejos. Mis niños están lejos. Y tenemos que ponerles, aunque sea, cambiarles de zapatos. Porque si yo los meto acá, a este barrio, va a llegar, ¿cómo, pues? Imagínense, a su escuela. Tengo que cambiarlos de zapatos a mis hijos. Y somos bastante afectados, señorita. Y no solamente nosotros, somos bastante, porque este camino no solamente es para nosotros, es que conduce hasta la Hualanga, señorita. Se va a Corizorgona, al Yuscapampa, que le llaman a la laguna de Chami, se va a esto. Esta es una vía. Imagínense, ¿cómo nos van a cerrar esta vía? Ya no podemos circular. Miren, incluso traemos nosotros nuestras cositas, nosotros somos negociantes. A veces, bueno, nosotros, yo vendo polio. A veces, miren, señorita, me sobra, tengo que traer cargado para congelar. Porque nuestro sistema de refrigeración está en nuestra casa. Nuestra casa. Mira, acá hay un hoyo bueno, totalmente descubierto. Otro hoyo. En el camino nos encontramos con unos cinco hoyos, y aquí otro hoyo más. Y totalmente peligroso. Hay personas mayores, que están mal acá, miren, ella es mi suegra, la señora, que recién la han operado. Y quiere irse a su control, no se puede, porque la movilidad no entra, señorita. Buenas tardes, señora. Ella está mal, miren, mal de salud. Entonces, ¿qué necesitamos el camino? Pues para que venga la movilidad, si no, no hay como irnos. Por supuesto, señorita. Ella también trae sus cositas, vive de día a día, ya no puede traer, ya no sabe qué vender también ella, para que pueda vivir, para que traiga un pan al hogar. Somos afectados, señorita, más con la pandemia. Y encima, mire esto, lo que nos hacen estas autoridades, esta empresa irresponsable, que no continúa. Y también nos han llevado casi el agua a una noche, señorita, a las 1 y 40 minutos de la noche. A las 1 y 40 de la noche. Sí, casi nos lleven el agua, porque acá han hecho fuego, ya había tierra, ya no podía pasar, ya ha entrado todito el agua. Se ha inundado, señorita, se ha inundado todito. No, no estoy mal con las rodillas, señorita, ya no puedo caminar, porque todito el agua me tapaba así, y ahí le iba a tapar a mi casa. Y no había manera de trasladarse, señorita. Nada, pues, ¿por dónde fue de noche? No se podía, señorita. No se podía sacar mi movilidad. ¿Cómo vamos a vivir? Y a ellos yo les llamaba que vengan a auxiliar, por acá hay nadie, todititos, pues, señorita, nadie había. Claro, mire. Miren, señorita, más allá de esto, no sé, mire, esto, esto no está solamente, como se dice, está un poco, esto está demasiado, está como 5 cuadras allá. Y acá tenemos teniente, es con las curas, señorita, y se muere, pero... Sí, ¿quién es su teniente? Sí, ya vamos a llegar al teniente, yo justo me iba a buscarlo, pero no lo encuentro. Mire, otro yo más. Vamos a entrar acá a una vivienda, donde también hay niños, señorita. Y aquí justamente se inundó. Acá se ha inundado, ha entrado el agua por acá, mire cómo está por ahí la pared. Todísimo, el agua se ha inundado, allá mi casa ha entrado y pueden entrar a ver que estaba así, todito, pues, la pared. Ya se va a caer. Todo está hecho un desastre, señorita, por acá. Es mucha ineficiencia y le manifestaban que ni siquiera saben el nombre de la empresa. No, no sabemos. El nombre de la empresa no sabemos, señorita. Porque les preguntamos y no nos informan. Ellos no saben, dicen, no saben. Su nombre del ingeniero tampoco no saben los trabajadores. El ingeniero se hace guapo, no nos dice nada. Yo le dije, mire, ingeniero, se ha caído mi hija allá. Allá hay un hoyo grande con agua. Pues vamos a verlo. Lo reclamé para eso. Y esto, y esto, señorita, por acá el agua, ya no puede irse para allá. Y cómo, pues, de acá retrocede y entra dentro de mi casa. Ahí ingresa, ingresa en su casa, entonces. Venga acá, señorita, a ver. Por acá ha ingresado todo el agua. Todo. Ingresado ahí, los ha inundado todos, todas sus cosas, todo. Y eso no es posible. Yo salía cuando subía y entonces a mi esposo me dijo, ha salido. Ya están cogiendo el agua allá. Ellos viven los dos, son personas mayores, señorita. Y entro, señorita, vuelto, salgo a mirar. Cuando el río suena, hay un mato de cien hondó. Puedo irme hasta acá. Y eso ha sido terrible, señorita. Sí, sí, se resfrió, casi se muere. ¿De la mesura? Sí, un mes. Muy lamentable, la verdad. Usted puede ver, esto va hasta más allá. Y acá también, a la vecina, también le afecta, mire. ¿Ve ya tiene sus tienditas también acá? Señora, buenas tardes. Ya no puede ni llegar a comprar. Mire, y solamente hay estas tablas como puentes. Y esa hemos tenido que poner, la vecina ha tenido que ponerle la tabla. Porque acá, como le digo, a los encargados de la obra les interesa. No hay nada. No hay nada. Ya no hay el ingeniero. Ya no hay nada. Sí, ya no hay. No hay el ingeniero. ¿Y cómo le ha afectado a usted, señor? Cuando hubo la lluvia, ha entrado toditito, lo que es mi tienda, salida por la parte de acá, ha venido el lago de arriba del cerro, todo por acá. Es que la cubierta está tapada, señorita. Ya no podía el agua. ¿Por dónde irse? Mire, el agua tenía que ir por allá. Pero con la tierra que está allí, ya no tenía salida. Es increíble que las autoridades no se pronuncien al respecto. Están dañando significativamente a los pobladores de aquí, de Pariapuquio. Y si esto continúa así, no sé cómo, cómo vaya a acabar. Acá se hundió mi niña. Acá se cayó. Y está lleno de agua este pozo. Este profundo, mire, señorita, mire, mire, se cayó mi niña. Pero gracias a Dios que esta agua ha estado la mitad. Y se cayó paradita y tuvo la oportunidad de salir. Que si se viera, hubiera estado el agua así como está. Que dijo ella, no hubiera ni para contar, mami. Señorita, esto ya es una irresponsabilidad. Imagínese. Sí, totalmente. Mareado también se puede asumir ahí. Claro. Persona mayor acá, en la noche, mire. Sobre todo en la noche. Se cae. Y no hay ni alumbrado público como usted ve. No hay, mire. Solamente postes. Las autoridades, nada se les da. Y aún así les cobran. Y así nos cobran de alumbrado público. ¿Qué alumbrado público? No hay nada de alumbrado público. Como les repito, señorita, solo en campaña nos visitan por acá. Y ahí somos hermanos. Después se hacen los olvidados. Y después, mire, mire cómo vivimos. La realidad, 10 minutos de Cajamarca. Viendo cosas que hay, el teniente, todo eso. Hay allá y se mueven, pero que no hubiera nada, ya no. Ni les hacen caso. Y esto continúa, señorita. Acá hay otra vivienda y no están afectados los vecinos. ¿Por qué? Porque ya no pueden ingresar acá con su movilidad. Incluso esto, mire, cuando llueve, entonces se hace barro, señorita, por acá. Totalmente. Claro, imagínate. Totalmente horrible, señorita. Miren, tubería de la intereferia ahí. Póngase, de repente, le tiran un piedrazo a la tubería. Afectados. Nos quedamos sin agua. Y ellos felices de la vida. El higiene no tiene que ver nada. Ayer en la mañana y ayer 3.11 se ha roto el tubo. Mira, acá se fue una rotura del tubo. Del tubo. Más que no hay agua, encima se rompe el tubo. ¿Qué agua ya, pues? ¿Y cuánto les cobran en el recibo por agua? De agua no. De agua no. El agua es de una ja, señorita. Ay, ay, ay. Es una ja, sí. ¿Y de luz? Lo que sí pagamos es de la luz, señorita. De la luz. De la luz. Ahí nos cobran. Pero no hay lugar público. Miren, los frutos están lejos, lejos. Miren, uno allá. Y a veces hay algunos que ni funcionan. Eso no funciona. No funciona en la noche. Tenemos que estar con linternita o con foquita. Ninguno funciona y les cobran. Increíble. Ya vamos caminando ya aproximadamente unos 10 minutos. Y esto sigue. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Isidro. Yo soy el teniente gobernador de acá, del caserío Cariapuqui. Mire, señorita, este desastre que ha cometido el consejo con el consorcio, el CUMBE, en los primeros días de marzo estamos con este problema. En febrero, de febrero. En febrero. En febrero. Yo ayer, casualmente, me he ido por la parte baja, están haciendo las tapas. Pero a unos chochitos de 80 años, ya los muchachos lo han botado del trabajo. No, pues, ¿por qué lo han botado a esos jóvenes? ¿Para qué? Yo quiero que se vayan a ver. Yo, ayer, ya terminaron ahí. Hoy han pasado para allá. Yo, me dice, señor Isidro, pero ya vamos a solucionar. Pero, ¿cuándo? Es el problema, dice, de la gas, de la gas de Pariapuqui y de San Francisco. Y esto, no tienen plata para que pongan esa tubería. No es nuestra tubería, de nosotros, ya está listo, al toque lo levantamos y con la máquina y lo ponemos. Pero, ¿cuándo? Pero, ¿cuándo esperamos? Yo le digo, ¿cuándo? Pero depende de ellos, pues, nuestra tubería, dice, lo tienen encargado acá en la... La tubería del desagüe, sí, de la gas de Pariapuqui, pero la tubería del agua no hay. De ellos, dice, el problema. Pero el ingeniero ya se le va a dar la municipalidad y los cabezas. Sí, señorita, es el problema. Acá, como lo ve, un desastre, quizás, estos, criaturas que, esto, a veces, salen. Miren, más allá vamos, esto, hay piedras que, como, viro. ¿Ni una bicicleta puede circular por acá? Miren, por acá no podemos ni con bicicleta, ni con una carretera, señorita. Claro, y está al lado de una vivienda totalmente peligrosa. Dos hermanos son... Miren, tenemos que poner nosotros las tablas para poder ingresar a nuestro domicilio. Yo guardaba ahí mi carro, ahora tenemos que tener en cochera, señorita. Mira acá, yo tengo dos niños, miren, frente acá a mi vivienda, miren cómo está este hoyo. Y su nieta también un día se asomaba acá, ¿cómo saldría? Se han caído los niños. Y han tenido que socorrer los vecinos. Señorita, los que estamos acá y eso son los que nosotros... Antes no lo era, sino esta seco está para esto lleno. ¿Y cómo van a hacer? No se van a ver, no se van a ver, no se van a ver. ¿Qué es? Todito se va a ver. Claro, y esta tubería está hasta... Esta tubería, esto tenía que irme a reclamar porque esos baldecitos traían de la quebrada. ¿Quién? Fue el agua. Mire, ve, ahí también tenemos una vecina, él es una persona mayor, ve. Póngase calle por ahí, se rompe un pie, se rompe una mano. Él tiene sus ovejitas y tiene, mire, ve, que pasar unita por unita porque ya no pueden pasar para allá. Están por... No hay como, pues. Que me dé un pasecito, le dejo este pedacito. Y después, mire, ve, todos no han dejado ningún acceso a las viviendas. Nosotros los vecinos tenemos que poner tablas, ya. Con tablitas. Con tablitas estar pasando ahí, ya. Vaya, qué responsabilidad de esta empresa. Y lo peor es que no se hacen cargo. Les vienen mintiendo desde hace tiempo. Mire, mire acá, por ejemplo, ve. Igual acá está viviendo el vecino, ve. También tiene su niño, ve. Mire, ve. Una tableta tiene que poner para que pueda ingresar a su domicilio. Y acá el vecino también tiene ahí su carro, creo, ¿no? Que no puede sacar la mano. Desde febrero, mire, ve. Ahí todo está cerrado. No se puede. Y esto, uff, continúa hasta allá, mire. Acertado. Mire, cuánto uno tiene que caminar en ese inmenso calor al mediodía cuando uno saca a sus niños del colegio. Y acá no solamente, como nosotros, varios niños son afectados porque se van a los centros educativos. Se ensucian los zapatos acá. Se caen cuando llueve, se ensucian de barro, señorita. Por favor, se pongan una mano al pecho y piensen las autoridades y que nos ayuden a solucionar lo más pronto posible, señorita. Porque si esto no se va a solucionar, mire, tenemos que unirnos y taparlo. Y si no quieren, señorita, continuar, deben venir y taparlo de una vez. Porque está causándonos muchos problemas. Muchas molestias, señorita. Muchas molestias. Ese es su pedido. Y todavía no hay un accidente que lamentar, porque si no... Nadie se va a ser responsable, si la empresa no se hace responsable ahora... Después atiendo, el ingeniero no se hace responsable. ¿Y por qué no cuidan nuestros niños? Mire cómo está acá. Acá también el vecino tiene... Ahí tiene su coche, mire, bebé. Ahí está la motita, está ahí. Y no puede ingresar. No puede necesitar su carro también. Ahí está su carro, ahí está su moto. Mire, bebé. A mí se puede poner tablitas, ¿por qué puede ingresar? Ayúdame, me caí de ahí, mi esposo. Mi canillo, ¿dónde está? Ya ve. Ve, mire, señorito, ve. Mire mi canillo como mucho, ve. Mire cómo está. Ay, señor. Imagínese. A ver. Y es que no llegó a... Y eso nadie, nadie se lo ha pagado. Eso nadie se hace cargo. Por lanzar esa piedra allá, ve. Ya ve. Y eso nadie se hace cargo. No, increíble, la empresa no se hace cargo. No pueden a sus niños, ¿puedes? Yo he puesto señalización, pero ¿dónde está? Usted está viendo, usted está acá en la realidad, señorita. ¿Dónde es señalización? No hay señalización. No hay señalización. No hay señalización que diga qué empresa lo hace. ¿Cuánto va a demorar esta obra? ¿O cuánto está costando? Nosotros queremos pronta solución, por favor. Y si ya no van a continuar, que vengan y lo tapen. Y lo tapen. Por favor, se lo suplica a las autoridades. Señor alcalde, no se dediquen solamente ahora en su campaña. La empresa es el consorcio, el CUMBE. Es la empresa que está encargada. Que está en convenio con el consejo. Puede ser porque han estado de campaña. Y como ya salieron, nos quieren dejar ahí. Bueno, nosotros presentimos que de repente es una estrategia de campaña, ¿no? Que han venido acá a querer engañarnos. Pero tampoco nos van a dejar engañar. Que lo tapen, por favor. Que lo tapen. Pero no lo van a dejar ahí, pero así como... Aquí han venido a jugar. Miren, acá nos afecta demasiado. Acá somos bastante señorita. Solo que lamentablemente ahorita están trabajando. Los demás vecinos no están acá para que también reclamen. Miren, acá también hay otro profundo. Desde aquí han empezado a acabar. Miren, esa noche que ha sido la lluvia. Por suerte acá se llena el agua. Si no, no se iba a ir a esa vivienda. Porque si no, se caen viviendas, se caen niños. Y nadie se hace responsable.